Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera con el Monaco Digo un nuevo episodio, no el final de temporada porque realmente no sé si este va a ser el final de temporada Porque todavía quedan varios partidos, quedan 4 jornadas de liga, queda el partido de semifinales de Champions, el de vuelta El Atlético de Madrid, queda la final de Copa Y en caso de pasar la semifinal también nos queda llegar a la final de la Champions Entonces, yo creo que este no va a ser el último episodio Que lo es, pues lo tendréis en el título Lo tendréis en el título, pondrá final de la segunda temporada o algo así Si no, pues queda un episodio más para acabar esta segunda temporada Como decía, 4 partidos de Ligue 1, Dijon, Niza, Lorient y Nantes Sí, final de la Champions contra el Atlético de Madrid, partido de vuelta Final de la Copa de Francia contra Niza Y una hipotética final de la Champions contra Manchester City o Bayern de Múnich Eso es lo que nos queda en el día de hoy O en dos días, no lo sé Eso es lo que nos queda en la temporada, eso seguro Y ya veremos, dependiendo de lo que ocurra hoy, pues quizás es el final de la temporada Podría ser, podría ser Vamos a comenzar contra el Dijon El Liga A ver, matemáticamente, a mí nadie me ha dicho, eres campeón Pero claro, si le saco 12 puntos al PSG y quedan 12 puntos en juego Y le saco 20 goles en la diferencia de goles Y le tengo ganado con la vera es particular Hombre, no hace falta creo que nadie me diga Oye, matemáticamente eres campeón Creo que no hace falta para saber que somos campeones de esta Liga Que quieren oficialidad Que quieren que matemáticamente sea campeón Pues no pasa nada, ganamos al Dijon Ganamos al Dijon y ya está Pero ganan los suplentes No solo ganamos al Dijon Ganan los suplentes al Dijon Ganan los suplentes porque, a ver La cosa está La cosa está que Que después de esto nos enfrentamos al Atlético Y es el partido que de verdad importa Este, bueno, pues Este se tiene que ganar Se tiene que ganar Porque es un partido que se tiene que ganar Porque somos mejores que el Dijon Pero lo importante es el después El importante es que viene ahora después contra el Atlético Vamos así, Dijon-Monaco No hagamos el tonto y sports Hagáis tonterías Vamos a ganar a Dijon Oficialmente seremos campeones Y todos contentos Bien Veis, no era tan difícil Gol de Emiliano Caruso Y gol de Carlos Soler Y gol de Carlos Soler que ha salido de suplente Lo han cambiado Lo han cambiado y ha marcado gol Pues muy bien por Carlos Soler Me alegro por él que está a tope Está on fire Cuatro goles en cuartos, eh Carlos Soler Increíble Increíble Increíble, increíble Y ahora chicos, lo importante El Atlético Ahora lo importante Lo importante porque es que Estamos a 90 minutos De jugar una final de la Champions con el Monaco Es que esto es Esto es histórico Esto es histórico Un empate a cero Un empate a cero se haría el paso a la siguiente ronda ¿Cómo que un empate a cero? Es decir Cuentan los goles fuera de casa Cuentan los goles de visitante Yo no sabía esto En la vida real esto se ha cambiado Parece que en el juego no En la vida real Se ha eliminado El valor doble De los goles Fuera de casa Pero aquí Me está diciendo aquí Es que claro Te vas a creer lo que dice la rueda de prensa La rueda de prensa también me decía Que estaba lejos del título Y soy campeón Y me lo decía hace una jornada No hace siete No sé Me creo Me creo Me creo lo de los goles fuera de casa Bueno Me lo creo o no El objetivo es ganar el partido Me lo creo o no El objetivo es ganar el partido Ahora bien Claro Es que esa posibilidad es interesante Yo no voy a ir a empatar Pero me podría Podría darse el caso De que empate En caso de empatar Pasaríamos nosotros Está muy interesante eso En caso de empatar a cero O empatar a uno Hostia Pues yo no sabía eso Y eso Claro Es que no ha coincidido No ha coincidido todavía Pero bueno chicos En finales De la Champions League Mónaco Atlético de Madrid Estadio Luis Segundo Vamos a por la final Vamos a por la final Vamos a por la final El Atlético Bueno Sale con algún cambio Stone Jimenez En defensa Aula que la portería De Paul en lugar De Héctor Herrera Llorente Coque Saúl Carrasco en el medio Joao Félix Y corre arriba No juega Luis Suárez Y lo hace Ángel Correa Bueno Pues vamos a ver Qué tal chicos Vamos a ver Qué tal este partido Pero Pero hay que Hay que ir a por todas Hay que ir a por todas Y hay que ir a ganar El partido Y después Si no podemos ganar Y empatamos a cero O empatamos a uno Si pasamos Pues yo te lo firmo Yo te lo firmo Claro que sí En este partido Por supuesto Lo vemos completo Porque es un partido Decisivo Un partido Que nos puede llevar A la final de la Champions Ojo Carlos Soler Ese disparo lejano Intentaba Y salva a Black Vamos ahí El corner Lo ha sacado Bajo palo Bajo palo Se ha salvado Un Ayano Black Madre mía Cómo hemos empezado De verdad Robo al Monaco Y todo después Del partido de ida Después del partido de ida Del penancito Del gol de rebote Ojo Viene Mukiéle Balón para Pedro González El centro de raso Para Ray Charlie Son 1-0 Chicos Nos ponemos Y estábamos Ya venciendo el gol Tío Acaba de empezar esto Y estábamos arrasando Acaba de empezar esto Y estábamos arrasando Y voy a bajar un poco Tío Voy a bajar un poco Esto Yo no quiero tener La canata blanca Hostias Claro Hay que encontrar un límite Cuidado que viene Alérico Cuidado que viene Correa Coque A ver Ahí lo tenemos ya Mira Mira tío No entiendo por qué Por qué esta iluminación Por favor tío No entiendo por qué Tengo la cara tan blanca Tío Con la iluminación No sé qué pasa No sé qué pasa tío Bueno estamos jugando Estamos jugando aquí Falla Correa en el pase Recupera Renato Balamara de Diñe Vamos a ver Diñe que intenta Diñe a la izquierda Diñe que sigue Diñe que saca el centro El centro no es bueno Atento para recuperar Debrich Es Renato ahora con Pedro Pedro Carlos El pase no es bueno Recupera al Atlético de Madrid Media hora de partido De momento el Atlético No sale de su campo Aunque aquí va a tener La primera Viene Llorente El centro de Llorente Segundo palo Carrasco no va a llegar A hacer Monquiele Pero era fuera de juego Pues perfecto Mira mira Sacamos el balón jugado Mira mira Cómo sacamos el balón Y cómo venimos Y cómo venimos Otra vez A intentarlo Hacer más goles Viene Diñe Con Marco Llorente El pase de Diñe No tiene ningún sentido Ese Diñe ha sido Directamente a Coque Juega el Atlético Viene Coque Balón a la derecha Para Llorente Llorente Que alguien lo pare Por favor Bien Renato Cortando ahí el pase Coquera el Atlético A punto de cumplirse La primera parte Se cumplió Cinco tiros Dos oportunidades de gol O tres ¿No? ¿Tres? ¿Tres? Tres eh Yo diría tres eh Y el Atlético Que ha tirado una vez Ni siquiera me ha contestado Oportunidad de gol Estamos ganando Estamos siendo mejores Estamos más cerca De la final Pero todavía queda La segunda parte Y la segunda parte El partido puede cambiar Espero que no lo haga Pero puede cambiar Aquí que vamos a intentarlo Balón para Mukiele Ahí está Mukiele Jugando con Pedro González Balón para Gerard El disparador de Gerard Es muy forzado Ahora es Diaby Diaby el centro No va a llegar Eric Charlison Llega Llano Black El Atlético de momento no Estamos conteniendo bien eh Los estamos conteniendo muy bien Qué bien de Brija Ahí llegando antes que Correa Viene Diaby Ahora la contra de nuevo ¿Cómo salimos? ¿Qué velocidad tenemos? Diaby Diaby No ha recibido falta No ha recibido falta Porque ha valido simplemente Es mal Diaby Es mal Diaby Viene Atlético Viene Carrasco Toco Saúl Apertura para Correa Ahora el Rodrigo de Pol Corta Renato Sánchez ¿Cuántos valores ha cortado Renato Sánchez? No lo sé Pero corta Recupera Y va arriba Y sale Con potencia siempre Pedro González ahora Lo intenta de una vez Lo intenta dos Ninguna le sale Pero mientras tanto Va pasando el tiempo Aunque no nos salgan Va pasando el tiempo Va pasando el tiempo Y nos estamos metiendo el 70 Pasando el tiempo Y nos estamos metiendo el 70 Viene Saúl Buena recuperación de Debris Vaya partido de Debris De Renato Sánchez Que otra vez acelera la jugada Busca la rueda Pedro González Pedro González La salida de Debris Por el centro Llerar Moreno 2-0 chicos Marcamos el segundo Y sentenciamos El partido Y la eliminatoria Estaremos en la final Uff Wow Imperial Debris Imperial Renato Sánchez Los mejores del partido Los mejores del partido Diaby Tómate un descansito Ahí bien Un descansito Casi que voy a quitar A Gerard Moreno Y voy a dejar a Pedro Está más descansado Pedro Así que lo voy a dejar Y me queda un cambio Podría ser Richard Lisson Podría ser Mugiele Venga Mugiele Tómate un descansito También Mugiele Está bastante cansado Sacamos a Rubén Aguilar Que nos aporte Un poquito de velocidad De velocity Vale pues chicos Esto está hecho Esto está hecho Bueno Tendrían que hacer Dos goles al Atlético En 15 minutos Viendo el partido Que está haciendo No creo que ocurra Y de hecho Ojo que podemos venir Ojo que venimos Para el tercero Ahí se ha perdido Renato Llega a estar más rápido Para darla Tenemos oportunidad Interesante Y ahora tenemos A Renato Renato Ando para Debrick Este es Rubén Aguilar Busqueando larga Bamba Esta vez jugando Estaba jugando a la derecha Casi siempre Hace la izquierda Juega Pedro Centro de Pedro Para Boadu El disparador de Boadu Es forzado En peligro El Atlético Que lo va a volver a intentar Lo va a seguir intentando Hasta el final El equipo del Cholo Aunque en momentos inéxitos El centro de Coque Lo atrapa sin problemas Sergio Asenjo Juega arriba Se equivoca Jugando arriba A Boadu Que no es un jugador alto Para recibirla Y ahora es Coque Dentro del área Roja Diñe Porque Era de verdad Hasta el último segundo Tocándome los huevos En el tiempo de descuento Del partido De vuelta de semifinales Penalti Y Roja Y ahora Diñe Que no jugará la final Es que hasta el último momento Era Sports Tocándome a mí Los huevos Hasta el último momento Hasta el último momento Voy a cambiar ¿A quién voy a cambiar? Si estamos en descuento Si estamos en descuento Si probablemente El tiempo está cumplido Me ha pasado un poco Bueno Ah Espérate Espérate Que Espérate Que entro a parar el penalti Y no me deja manejar al portero Espérate Espérate Y lo tira afuera Ahora nos quedamos sin Diñe Para la final de la Champions Toma ya Porque al juego Se le ha puesto En sus huevos Ah ya Se le ha puesto En sus huevos Que de alguna forma Tenían que joder De alguna forma Tenían ellos que joder ¿Cómo ha sido? Roja Y Penalti En el descuento Problema Que Diñe No esté en la final Es un problema Que Diñe No esté en la final Es un problema Porque es que La alternativa Es que hay un Riquet Es un problema Es un problema Y gordo El Bayern Se ha cargado al City Y será nuestro rival En la final de la Champions Chicos No se hemos metido En la final de la Champions En el Monaco Es momento de felicidad Pero No estoy muy feliz Porque evidentemente Me ha tocado esto Mucho los huevos Me ha tocado mucho Los huevos Un partido Que estaba hecho Una eliminatoria Completamente resuelta Y en la última Jugada del partido Penalti y roja Además Penalti y roja ¿Qué ha tenido que hacer Diñe para que le saquen roja? ¿Qué ha tenido que hacer Para que le saquen roja? Porque lo del penalti y la roja Es una regla que se quitó Si Diñe ha intentado jugar balón Y le ha dado al jugador Es amarilla No es roja ¿Qué ha tenido que hacer Para que le saquen roja directa? Me encantaría saberlo No lo vamos a saber Por supuesto Pero me encantaría saberlo De nada El juego ha querido Tocando los huevos Y lo ha conseguido ¿Cómo jugarás sin Diñe? Señores Señores de EA Sports Sois gilipollas Diñe el partido que se pierde Es la final de la Champions No se pierde este partido De liga de mierda La última vez terminó Un empate Pues no sé cómo va a terminar ahora No sé cómo va a terminar ahora Pero yo estoy a la final de la Champions Y me enfrentaré al Niza En el partido que de verdad me importa Que es la final de Copa Que ahí no jugaremos un título Aquí yo no me juego nada Lo único que hay en juego Es poder llegar a 100 puntos Que todavía es posible Eso es lo que Lo que nos jugamos Que viene a ser nada Viene a ser nada Diñe cansado ¿Por qué es Diñe El único que está cansado? No lo entiendo ¿Viene más cansado por la expulsión? No lo sé No lo sé Bueno, a ver Este partido vas a ver Vas a ver O va a servir Mejor dicho Para ver Quién puede ser Sustituto de Diñe Voy a probar Quién puede ser Sustituto de Diñe Puede ser Rubén Aguilar O Rubén Aguilar O Escaio Enrique Rubén Aguilar Es mejor jugador Aunque es diestro Pero es mejor jugador Sobre todo Es más rápido Casi que va a ser Rubén Aguilar Seguramente El sustituto de Diñe En la final de la Champions Casi con total seguridad Es que vaya forma De joderme el juego Vaya forma De joderme el juego Vaya forma De joderme Mira Voy a dejar el equipo titular Pero con Rubén Aguilar ¿Vale? Vamos a hacer una prueba Esto va a ser una prueba De cara a la final de la Champions Va a ser una prueba De cara a la final de la Champions Eh Mona con Iza Y de cara a la final de Copac Me enfrento a Miza también Eh Mona con Iza Vamos al lío Al palo Al palo Al palo Y Benítez ha tenido mala suerte Porque no ha tenido tiempo De recuperarse Pero Pedro González Hace primero Que va a donde llena el palo Diaby Diaby el centro Oye Gary Charlize No me lo creo Pero si Eragol está jugada Eragol está jugada Y no hemos marcado Me parece increíble Bueno vamos al descanso Con una ventaja De un gol Pero con una superioridad Increíble Que jugada Por favor Que no hemos sido tocando Hasta que le ha llegado A Gerard Mordeo Hace el segundo Vamos De rebote Pero marca Oh Eragol Eragol Bueno 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 Esto va a acabar En exhibición Gerard Otro más Pues Guadalu Que termina la fiesta 5 a 0 El Niza Madre mía No parecía que fuésemos A ganar por tanto A ver Hemos sido mejores Bastante mejores En la primera parte Pero es que Lo de la segunda Ha sido increíble Ha sido hacer los cambios Han empezado aquí A liarla Los tres de arriba Doku Guadu Bamba Y Gerard Morero en la media punta De una forma increíble 5 a 0 El Niza ha tirado un tiro No ha sido oportunidad de gol Calentitos para casa Y este es nuestro rival En la final de copa Recuerdo Recuerdo vale Lo recuerdo porque Igual en la final de copa Se complica más el partido Pero A priori Somos Bastante mejores Subamos 95 puntos En liga Estamos en la final de copa Estamos en la final de champions A ver Que yo no quiero decir nada Pero No he dicho nada hasta ahora Pero Podemos ganar el triplete Con el Mónaco Que estamos a dos partidos De ganar el triplete Con el Mónaco Y uno es contra el Niza Que casi se puede dar por ganado El difícil va a ser el de Bayern Por supuesto Pero Pero tío Que estamos ahí Que estamos ahí Que es que estamos ahí Queda en cuatro partidos Para acabar la temporada Y van a ser tres Para el último episodio Van a ser tres Para el último episodio Van a ser tres Van a ser tres Lo que quiere decir Que este del Del Lo vamos a ver ahora A ver Hay que hacer rotaciones ¿Vale? Por mucho que Por mucho que la copa La copa de los suplentes No sé qué Los suplentes Ya Pero hay que ganar al Niza Hay que ganar al Niza Que le hemos metido cinco antes Y ya claro Le hemos metido cinco A los titulares ¿Vale? Así que nada Suplentes Es vuestro momento Mira voy a poner a Boadu A Bamba Y a Docu A jugar ahora He quitado sin querer Lo de Pedro Gonzalo Es ha sido sin querer Los voy a poner ahora A jugar a los tres de arriba Ponemos a jugar a Ponemos a jugar ahora A Kjaer Por ejemplo Y ponemos incluso A Aguilar Por muquiere Pero La La final de copa Quitando a Ruival El resto en principio Serán titulares L'Orient Mónaco Vamos a por los Noventa Y nueve puntos Y a por los Noventa y nueve No creo que son Noventa y ocho puntos Con esta victoria Chicos Que podemos hacer Una liga de cien puntos Pero que locura Pero de que locura Estamos hablando De que locura Estamos hablando Pedro González Doku Y Carlos Soler Vamos a ver Estamos a una victoria De los cien to un puntos En liga A una victoria De ganar la copa de Francia Y a una victoria De ganar La UEFA Champions League Y conseguir Un triplete Absolutamente histórico Con el Mónaco Chicos Se está viniendo Se está viniendo Chicos Madre mía Que final de temporada No se espera En el siguiente episodio Que será el último Madre mía Madre mía Ahora que se viene Chicos Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao